Muy buenas a todos, estamos en The Universe y efectivamente como me comentaron en los comentarios Hay un nuevo parche, ha salido el día 12 si no recuerdo mal que es hoy Con lo cual tenemos nuevo contenido Y bueno, abajo a la derecha lo tenemos, ahora lo iremos a echar un vistacillo Y es que ha metido muchas cosas, esta gente suele hacer a lo mejor un parche cada X tiempo Pero decían que bueno, que pedían un poco de disculpas porque se han retrasado un poquito más con este parche y demás Y yo me he entrado, he entrado yo convencido, de hecho vengo de un largo viaje Y he dicho, bueno voy a grabar esto aunque sea muy tarde y estoy un poquito cansado Para mañana poder grabar Portia y tenerlo todo un poquito más práctico a toda la semana Bueno, mis cosas mías El caso es que he dicho, venga pues voy a cargar la partida Y resulta que me ponía un cartelito en que dice que al tener un nuevo parche las partidas no valen ¿De acuerdo? Entonces tendría que empezar algo prácticamente de nuevo, de cero ¿no? Así que, doy por zanjada esta temporada Ya que vendrán muchas más actualizaciones, muchos más parches La voy a dejar por zanjado ya que nos quedaban mínimas cosas por ver Y... y os voy a comentar lo que viene a ser el siguiente parche que han incrementado Implementado, perdón, y lo que viene y a partir de ahí en los comentarios el que quiera me pone Pues oye, quiero que empieces una nueva temporada con los nuevos parches Perfecto, y llamo mucho más rápido que el anterior ya que no tengo que ver Que es cada edificio, no tenemos que ver nada de eso Y ya vamos del tirón Así que, vamos a ello, aquí tengo el The University, ¿no? Su página de los descadores Este es el parche versión 0033 Dice que está ahora en vivo, en directo, para todos ustedes Bueno, los saludan, nos ponen que sus... Bueno, esto ya lo leí si queréis vosotros Nos ponen que sus creadores han estado malitos Que por eso han tratado un poquito más Si queremos dejar algún comentario y demás Y nos implementan varias cosas En primer lugar van a caer meteoritos que contienen unas cajas ¿Vale? En esas cajas puede contener X cosas Eventos aleatorios Y dentro de esos eventos aleatorios Lo que dice es que nos van a tener planos Y dentro de esos planos podemos construir Una vez que encontremos, por ejemplo Para hacer la Torre Eiffel ¿No? Bueno, van a encontrar los planos Son de edificios que conocemos mundialmente, ¿no? Pues por ejemplo, dice la Torre Eiffel Necesitas 5 planos Pues cuando encontremos esos 5 planos Digo yo que nos dejarán construir la Torre Eiffel ¿No? Es una manera de indagar un poquito más por ahí Luego más novedades que nos van a traer Bueno, estos son los planos Como veis la pirámide de aquí y demás Las construcciones y demás Bueno, fuegos espontáneos ¿Vale? Dicen ¿Para qué sirven los bomberos? Para apagar los fuegos espontáneos Van a meter eventos aleatorios De que de repente Por si te incendie algo ¿No? Entonces ahí tienen que actuar los bomberos rápido Para apagar el fuego Con lo cual Si los nagues no la lian solo ya bastante Imagínate ya Cuando de repente hay fuego aleatorio Todos los nagues corriendo Quemándose A ver cómo apagan ellos el fuego Increíble Bueno, contaminación Van a meter contaminación Y eso significa que Muchos edificios van a empezar a A producir contaminación No por ejemplo Solo las plantas de gas que teníamos Y alguna cosilla más Las de gas Algo así ¿No? Entonces habrá edificios Que aparte de esos Contaminen Y lo que nos dice aquí Que se pueden extinguir animales Se pueden extinguir El planeta entero O sea Puedes cargarte el planeta A base de contaminación Hay que tener cuidadito con eso Las próximas actualizaciones O las personas que juguemos Luego a su vez Nos van a meter moda ¿Vale? Les van a cambiar el look Más moderno Más rollos Más vestiditos Más trajecitos Ahí Un poquito de todo Un poquito de moda para ellos Automatización Por ejemplo Va a haber Construcciones Que no necesiten nuggets Para funcionar Pero que si metes algún nugget Funcionará más rápido aún De lo que ya lo Lo hará O lo haga Y demás Así que Nos meten Industrialización De edificios Que no necesitan nuggets Para currar O sea Es decir No necesitas esa población Para meterlos a trabajar Pero que si lo metes Pues te mejora Nos mejoran la granja La verdad es que el modelito Está bastante guay Y demás Nos la automatiza Y bueno Pues será una granja más efectiva Que dará más Dará más comida Y me imagino Que no se te estropeará Si saltas el invierno Y demás Me imagino Que no se te estropea Cosas así Y eso ya hasta que no se juegue No se sabe Luego si queremos Hacer miniaturas a 4K Una captura de pantalla A 4K Ultra guay Pues nos da también la opción Y luego van a corregir Un montón de errores Como es normal El juego está en alfa Lo están desarrollando Pues se ocupan De cuenta de las cosas Pues así las van haciendo Luego cambios En el balance general Pues mejoran cosas Mejoran máquinas Mejoran la temperatura No se Es que tienen aquí Un montón de cosas Mejoras en el panel De recursos adicionales Los animales muertos Con telequinesis Ahora sueltan comida Mira Correcciones En localizaciones En idiomas existentes Es decir Que traducciones Pues las pondrán mejor No se Hay distintas correcciones La vais leyendo Y si queréis Entener a los demás Y ya está Ves por ejemplo Como ahora van a meter Los incendios esporádicos Pues incrementa La resistencia Al fuego del edificio Un 30% O sea La que liamos nosotros Con el fuego y demás Ya será un poquito Menos liosa Bueno pues En el rollo de arte Meten un montón de cosas Como ya hemos dicho Meteoro Cráter modelo Edificio de la Torre Eiffel Edificio de Piramidal Notre Dame Dice Los edificios De la Villa del Exilio Tienen Calcomanías ahora Pero bueno No se Meten una serie de cosillas Pero ya te os digo Si queréis Que hagamos De nuevo Empecemos otra nueva Serie Con esta versión Pues me lo ponéis En los comentarios Y si veo que se apoya Pues así lo haré Si no Continuaremos con otras cosas Y bueno Pues luego mejoran Diseños del interfaz Y demás Y pues Cambios varios Básicamente Los cambios Más relevantes Es que te meten Meteoritos En los cuales Podrás conseguir Partes y modelos Para hacer edificios Emblemáticos nuestros Que le meten Un pequeño plus Mientras se hacen Unas cosas y otras Que te da Un pequeño entretenimiento No se si lo tendrán Que recoger los nagedos O nosotros mismos Te meten El handicap De los incendios Con lo cual Los bomberos Ahora cogen Más importancia El tema de la contaminación Que hay que tener Cuidadito con eso Tienes que contarlo Mucho más No puedes poner Plantas a lo loco Con lo cual Generar energía De otra manera Coge más fuerza Nos mete la automatización Cosa que está guay Para cuando lleves más tiempo Mejoran las granjas Cosa que me parece guay Porque para comida Le da un plus Y a partir de ahí Y a partir de ahí El resto Que hemos hablado Así que no Quiero alargaros Mucho más esto Os cuento las novedades Os comento Como está el tema De The Universim Y a partir de ahora Pues ya sabéis En los comentarios Me ponéis Si queréis nueva serie Con la nueva mejora La buscaremos La saldremos todos Y como ya hemos hecho Una serie Y ya sabemos Jugar bien Decentemente Pues irá todo más unido Así que espero Que os haya gustado Y en el próximo Adiós Chao Y por qué saco Los cone ¿Por qué hago así Si en mi vida Es que en mi vida He hecho así Te ponen delante De la cámara Y te vuelves Majareta Vale Vale Pues ya está Venga Vale Conejitos